Muy buenas mis queridos amigos, por si me estaban extrañando volví. Y acá estamos con la plantilla que habíamos hecho. Le ponemos Bedblock. Y acá estaba con su barra, su header. Acá se mostraban las entradas, y una entrada de entrada, eso lo mostré la vez anterior. Pero acá podemos ver que queda mal. Pero bien, tenemos acá el pie, y todo eso. Nos vamos al inicio, pim. O sea, estábamos viendo cómo hacer la parte en la que uno entra y se ven las cosas. Bien, esto, volvamos todo para atrás. Si, volvamos todo para atrás. Y vamos a borrar absolutamente todo esto. Todo, todo, todo. Todo lo que hicimos en CSS. Y bien, volvemos a guardar. Verblock. Y volvemos a tener la misma basura que teníamos antes. Aquí con esa div que habíamos hecho de más. Acá cerramos este div. Ahí está. Ahora sí, guardar. Y, epa, ¿qué pasó? Anda, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Div class, contenedor, div class. Ah, no, ahí está. Hay que borrar este div. Ahí está. El menú de navegación que habíamos hecho. Y ahora sí, volvemos a la misma porquería que teníamos al principio. Con su entrada destacada. Con su texto al pie. O sea, esto es una muestra de el poder que tiene CSS. Volvemos a buscar acá. Esto vamos a ir cerrando. Pestañas. Así nos queda la porquería que teníamos al principio. Vamos a hacer una plantilla totalmente diferente exactamente con los mismos elementos que ya tenía. Estábamos, color hexadecimal. Que habíamos visto antes. Para ponerle los colores. Esto es una cuestión de buen gusto. Gusto que yo no tengo. Pero para el que tenga buen gusto se puede hacer una plantilla. Pero que puede ser la envidia de toda internet. No es mi caso. Yo tengo un gusto bastante malo. Y encima soy daltónico. Así que... Se pueden imaginar lo que puede salir de todo eso. Bien. Habíamos visto... Teníamos la otra plantilla... Ah, qué lástima que le dan cerré. Bueno, teníamos la otra plantilla. Bueno, si le pongo control Z. Le ponemos control... Ahí está. Y le ponemos guardar plantilla. O sea, la voy a dejar abierta. Y ahora... Acá. Refrescamos la página. Bueno, así es como estaba antes. Ahora vamos a agarrar y vamos a borrar todo lo que habíamos puesto en su momento. Esto para poner la barra de navegación y todo el CS que habíamos escrito. Esto para que entiendan un poco el poder que tiene ese SD. Una vez puestos los elementos en su Bsection, como tenemos acá. Y que volvemos a tener esta porquería de plantilla. Ah, no, porque no guardé. Disculpen. Ahora sí. Verblock. Y ahí sí se ve la porquería que teníamos. Bueno. Entonces. Habíamos logrado esto solamente con CS. C-S-S. Y esta era la porquería que teníamos al principio. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Bueno. Volvemos todo para atrás. Volvemos al CSS vacío. Con esto. Así. Peladito. Que no llama la atención para nada. Esta tampoco llama la atención para nada. Pero está mucho mejor. Volvemos a escribir CSS. Y esto para demostrar muchas cosas. Body. Siempre le vamos a poner body. Porque está bueno. Sí, le vamos a poner. Vamos a hacer una estupidez. Por ejemplo. Poner background. Background. White. Es el. El. El color predeterminado. O sea. Guardamos cambios. Nos vamos acá. Ah, no. Voy a abrir otras. Porque así estas dos. Las voy a dejar de este lado. De esta. Esta pestaña. Cosa de. Que después veamos las diferencias. Que había entre una y otra. Y las que vamos a hacer ahora. Con CSS. Nada más. Ponemos perblog. Y por supuesto. No va a mostrar nada. Porque le pusimos color blanco. Bueno. Esto no significa nada. Vamos a hacer. ¿Cómo se dice? Vamos a hacer una plantilla totalmente distinta. A partir de estos elementos. Que son los que ya teníamos en la plantilla original. Que habíamos logrado hacer esto que tenemos acá. Entonces vamos a llamar a la barra lateral. Antes que nada vamos a llamar a la barra lateral. Se acuerdan que lo llamábamos punto. Estamos llamando a la clase barra lateral. Si ponemos almohadilla. Estamos llamando al identificador barra lateral. Y las etiquetas HTML. Que eso no lo dije antes. Las etiquetas HTML. Se llaman exactamente como están escritas. Body. Se llama body. Sin punto. Sin almohadilla. Ni nada por el estilo. Entonces llamamos a la barra lateral de CSS barra lateral. Y van a ver. Pero van a ver. Una cosa espectacular. Por ejemplo. Le ponemos. Position. Bueno. Primero le vas a poner el width. O sea. Width. El ancho que va a tener. Y esto va a tener. 250 píxeles. Así. Y ahora van a ver. Por qué. Esto va a tener. 250 píxeles. Le ponemos. Position. Fixed. Fixed. ¿Qué quiere decir esto? La posición es fija. Fija todo el tiempo. Fija todo el tiempo. Ustedes vieron esas. A ver si. Me voy a blogger. No me había fijado antes. Esto va antes de hacer el video. Pero ustedes vieron esas barras laterales. Que a medida que uno va scrolleando. Quedan fijas al costado. A ver. Si esta. Tiene. Precisamente eso. Porque tiene una barra lateral. Esta barra lateral. Si uno scrollea. Ah. Esta. Bueno. Esta tiene. Es fixed. Posición. Fixed. 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 Si. Cuanto más largo sea esto. Esto siempre va a quedar acá al costado fijo. Bueno. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una plantilla parecida a esta. Guau. No se asusten. De eso se trata. Esto es una barra lateral fixed. En donde vamos a poner. Eso. Bien. Entonces. Posición fixed. Guardamos cambios. El de la barra lateral. Y cerramos este. Y vamos a ver. El. Block. Como queda. Con su barra lateral fixed. No se ve absolutamente nada. Muy bien. Si. Esta bien llamado y todo. With. Le ponemos. Positive. Fixed. Ah. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Top. 0. Px. O le ponemos. Sí. Top 0. Px. Y ahora sí se tendría que mostrar. Bueno. Ahí está. Está justo encima de todo. Por qué. Nos falta hacer un cambio. Una vez que pusimos la barra lateral. Acá se ve. Super puesto. Pero si yo. A esto le pongo. Esta barra lateral. Le pongo un background. Back. Ground. Se va a ver la barra lateral. Como. Se debería ver. Porque no le puse. Un color. Entonces. Me toma el color predeterminado. Que es el blanco. Y le vamos a poner. Un color elegido. De por aquí. En el cual. Va a ser un gris. A mí me encantan los grises. Porque soy del tónico. Por eso me encantan los grises. Copiar. Y ponemos. Como habíamos puesto antes. Con la almohadilla. Pegamos esto. Una. Punto y coma. Guardar. Y ahora si se va a ver bien. La barra lateral. ¿Si? Esta barra lateral. Le falta algo más. Para que sea. Una barra lateral que. Ocupe toda la pantalla. Y le ponemos. Height. Que es la altura. Y la altura es el 100%. 100% de todo lo que exista. Va a ser la barra lateral. Ahora si. Va a aparecer como es debido. Y ahí está la barra lateral. Que teníamos antes. Tapa. Por supuesto esto. Lo que está debajo. Y tenemos que hacer. Algo más. A esto le ponemos. Padding. Left. De 5px. Un padding. Right. Después vamos a aprender. Que esto se puede escribir de otra manera. Pero por ahora. Así se acostumbra. A escribir mucho. Jajaja. Padding. Top. 5px. O le podemos poner. 10x. Así. 10px. Y padding. Botón. Esto es para que se separe. Todo un poco. Y que no quede todo. Una cosa encima de la otra. Y ahí está. Guardamos cambios. Y verán. Ahora si. Está un poquito mejor. Está un poquito. Un poquito mejor. La verdad que. Podría ser más. Podría ser más. Podríamos poner acá. 15. Y 15. Nos quedará un poquito más ancha la barra. Guardamos cambios. Ahora si. Esto. Esto. Si. E se ve mejor. Bien. Tenemos ya. Una barra lateral. Una barra lateral. El contenido. Y eso. ¿Cómo vamos a arreglar? Para que ese contenido aparezca. Y ahí entonces llamamos. Al contenedor. Se acuerdan del contenedor. ¿No? Esta barra lateral. La copiamos. Uff. Bueno. Se abrió. Se abrió. Le ponemos control C. La borramos. Y la ponemos. Fuera del contenedor. ¿Por qué? Porque si no. Me va a pasar. Un problema. Si está dentro del contenedor. Y yo quiero correr el contenedor. Se va a correr la barra. Y se va a hacer. Un flor de quilombo. En la plantilla. Que no vean. Lo feo que va a quedar. Hablemos con propiedad. Ahí está. Bueno. Sigue estando todo igual. ¿No ves? Entonces. Cerramos acá. El B widget. Y listo. Tenemos la barra lateral. Fuera de este contenedor. Ahora llamamos al contenedor. ¿Qué vamos a hacer con ese contenedor? Para que se vea el contenedor. Y el contenedor. Va a tener. Un margen. Izquierdo. De. Y acá hay que sumar. Si. La barra lateral. Media 250 pixeles. Y le pusimos. 15 pixeles de cada lado. O sea. 30. En total. Left y right. Tienen 15 pixeles más. Ya. El ancho de la barra. Es de 280. 280. Podríamos achicar la barra. A. 220. Para que me queden 250. ¿Si? Entonces. Yo le voy a poner a esto. Un margin left. De. 260 pixeles. Los. Así no le pongo un padding. De 10 pixeles. Se entiende. La cuenta que estoy haciendo. ¿No? 220. Más. Los. 30. De padding. De. Left y right. Son. 250. Pixeles. El contenedor. Quiero que aparezca. A la izquierda. A la derecha. Perdón. En. 200. A. 260. Pixeles. O sea. Con 10 pixeles. De. De. Espacio. Con la barra lateral. Guardamos los cambios. Y. Vamos a ver. Que se ve. Muy bien. Y ya. Miren esto. De esto. A esto. Tiene una. Eh. Una cosa. Que realmente. Wow. Wow. Loco. Pero. Es impresionante. Sos un genio. Va. No. Tampoco pa tanto. Y vamos a hacer algo más. Por ejemplo. Teníamos acá. Un. V-section cabecera. Y le vamos a borrar esta V-section cabecera. Se la vamos a borrar. Y vamos. Y ahora van a entender por qué borro la cabecera. De. Es el guard. Ponemos guardar tema. Refrescamos la página. No va a aparecer prueba para este video. No. Aparece. Esto así. Que vamos a hacer con la cabecera. Nos vamos a diseño. Y en la barra lateral. La buscamos acá. Le ponemos. Vamos a cargar de nuevo. Porque me está dando. No sé por qué motivo. Tengo que recargar el diseño. Supuestamente tendría que recargar sola. Le ponemos agregar widget a la barra lateral. ¿Por qué le vamos a agregar widget? Y ahora. Miren. Antes de poner designada. Me aparece el cuerpo. El pie. Y me aparece. Debajo de la barra lateral. Antes de la barra lateral. Me aparecía antes del pie. Porque este es el contenedor. Y la barra lateral. La saqué afuera del contenedor. Entonces pongo agregar gadget. Y le vamos a poner la cabecera. De la página. Se la vamos a poner en la barra lateral. ¿Sí? Tal cual como estaba escrita. Guardar. Ahí está la cabecera. Guardar diseño. Y acá vamos a tener. Nuestra cabecera con la entrada destacada. Bien. Ahí está. Prueba. Este es el título del blog. Y esto es todo lo demás. ¿Sí? Y ya tenemos. Una barra lateral fija. Por ejemplo. Vamos a hacer. Algo más. Vamos a poner otra entrada. Lástima que no se pueden duplicar las entradas. Esta es una entrada. Vamos a poner. Crea la entrada. Esta es otra entrada de prueba. Y le vamos a poner una fotito. Para que se vean como queda esto. Esto que estamos viendo. ¿Sí? Acá tengo más. Mirá. Tengo más autos acá. Vamos a subir este. Que no sé ni qué auto es. Ahí está. Abrir. Y le ponemos. ¡Qué autazo, querido! Vos sí que tenés. ¡Dinero! Y ya está. Le ponemos publicar. Así nomás. Porque no me interesa mucho. Le agregamos otra entrada. Y le ponemos. Más entradas de prueba. Le ponemos otra foto. Elegimos otra foto. Que no sea esa. Para que nos quede. De medio colorido. A ver. Esta. ¡Pah! Mirá. Mirá que autito. Vamos a poner esta. Ahí está. Bueno. Ahí listo. Este auto. Y se lo podemos poner. Cuando uno cliquea sobre las fotos. Puede poner en pequeño. En mediano. En grande. De acuerdo a la calidad de la foto. Es si va a salir bien o no. O va a salir mal. Generalmente grande ya está. ¿Sí? Y le ponemos. Este. Un auto llamativo. Ya está. La idea es. Que se vea un poco esto. Listo. Tenemos tres entradas. Nos vamos a ver video. De la manera en la que estábamos viendo. Y ahora vamos a scrollear. Y hacemos scroll. Y nuestra barra. Si se fijan. Al hacer scroll. Es fija. Tiene su título. Y tiene una entrada destacada. Y podemos ver todas las entradas. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer con CSS? Vamos a poner, por ejemplo. Editar HTML. Y yo quiero que. Acá. Ahí está. Vamos a ir llamando. Vamos a ir cerrando esto. Includable. Includable. Ahí está. El header quedó adentro de la barra lateral. El feature post. Ahí está. Ahí tengo el cuerpo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a el cuerpo. Y le vamos a poner al cuerpo. Un borde a cada entrada. ¿Sí? Si se acuerdan. Por acá estaba. El 3. No. Vamos a buscar acá. El CSS. Que les deje. Que les dije antes. W3. Schools. Y me parece que no dejé el enlace. Voy a ponerlo después. Y tenemos acá. Los borders. 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 Y que vamos a ponerle un border a cada blog. Y esto se consigue con. Border style dotted. ¿Sí? Acá están todos los ejemplos de bordes que se pueden hacer. El border dotted. Dasher. Solid. ¿Sí? Entonces border style. Solid. Le ponemos un border. Border style solid. Border width. Que quiere decir el ancho. El ancho del borde. Y le ponemos un pixel. Quiero que sea fino. Guardamos cambios. Y nos vamos a ver nuestro blog. Y acá tenemos todo el cuerpo. Con un lindo borde. Lo mismo podemos hacer con el pie. Llamamos el pie. Con el punto. Esta clase pie. Donde estaba el footer. Que se le llama más comúnmente. Y le ponemos un background. Background. Y le ponemos un gris. Ahí está. Un gris. Y le vamos a poner también. Un border style style solid. Y le ponemos border width. 2px, y le vamos a cambiar hasta el color del borde, border, color, y se maneja de la misma manera que el background, entonces le podemos poner, pongámosle un, no vamos a hacer una payasada, si lo vamos a hacer bien, o sea, esto está en un gris, esto está en un blanco, vamos a agarrar y ponerle esto, un, sí, le vamos a, vamos a seguir en la gama de los grises, o un verde estaría bueno, un verde, un verde, un verde lindo, ¿no? A pesar de mi daltonismo, yo puedo poner, y le ponemos ese verde, ya está, el primero que aparece, border, acá, border, color, almohadilla, control, V, y pegamos lo que elegimos, y podemos poner un, border, radios, 15px, veamos como queda, van a ver, de que se trata el border radius, si leyeron ya saben de que se trata, ponemos camps, y vamos a ver como nos ha quedado esto, un espanto con ese, entonces vamos a ponerle acá, un background, light, light gray, ahí está, y estaba mal escrito, border, radios, por eso es que no me hacía eso que quiero que haga, ahí está, ahora sí, entonces ven que tienen los bordes redondeados, eso es border, radios, así que los bordes sean redondeados, le cambiamos el color al, al borde, y todo, volvemos al, al, como se llama, al, como se llama, al, al código, y le vamos a poner, a esto le vamos a poner un padding, 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 bueno, esto es lo que quiero enseñar, le podemos poner un 10, si uno le pone, le puede cambiar los paddings, de acuerdo a, en contra de las agujas del reloj, vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo, así es, por ejemplo, si yo pongo 10px, se van a poner 10 pixeles de padding, en todo, para todos lados, si, de arriba, del costado, de abajo, de todos lados, pero si yo quiero cambiar los paddings, por ejemplo, pongo 4 paddings, uno al lado del otro, sin coma, sin nada, pongo 10px, y pongo 20px, y pongo 0px, y pongo 14px, esto significa que son, 10px de arriba, 10, 20px de la izquierda, 0px de abajo, 14px de derecha, y no estás poniendo, padding, top, padding, left, padding, bottom, padding, right, y entonces, no perdes tiempo, lo pones en una sola línea, guardas cambios, y vamos a ver, qué tal nos queda, ese pie, ese pie, bueno, ahí tiene todos cambiados, ¿sí? pero si uno deja un solo, un solo número, 10px, es lo mismo que poner 10px, 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 es lo mismo, uno pone 10, es 10 para todo, y si quiere cambiar los paddings de los diferentes sitios, es este el de arriba, este el de la izquierda, este el de abajo, y este el de la derecha, guardamos así, mal, como está, porque en realidad se podía poner uno solo, y volvemos a ver esto, y nos queda muy lindo con los 10px, lo mismo vamos a hacer en el cuerpo, entonces, para que quede, de una manera igual al pie, copiamos, pegamos, exactamente lo mismo, y vamos a ver, como nos queda esto, y miren qué belleza, ya esto tiene otro color, parece que no, pero tiene su cosa, su cosa linda, bueno, qué más, el header, vamos a cambiar un poco ese header, que está ahí, está todo muy igual, y para eso vamos a llamar a header, ¿cómo llamamos a header?, header es un identificador único, vamos a llamar al widget, porque ya no hay una cabecera, acá hay un widget, la sección es barra lateral, y la barra lateral se va a comportar de una manera, ahora, si queremos cambiar el widget, hay que llamar al identificador header, porque ya no tiene una sección header, la cabecera, sino que directamente llamamos al widget, entonces, nos vamos al codigo cs, y llamamos a don header, gader, one, a mí me preocupa ver si esto está, si está grabando, si, a ver si, hace como, encima que hago videos largos de estar hablando solo, para después tener que volver a hacerlo, no, header, entonces, ¿qué podemos hacer aquí?, font family, y le ponemos verdad, guardamos cambios, y si no me equivoco, esto no va a cambiar, así, cambia, está bien, no me acuerdo si va con comillas, prueba para este vídeo, y en el header, le podemos poner que font color, le ponemos white, para que se vea, de que ese es el título, si, y le podemos poner un border, style, solid, o le ponemos doblo, y border, width, width, 2px, ahí, no sé, como quedará, ya les digo que mi gusto es bastante raro, y es bastante malo, pero, a quien tenga un buen, ah, ahí está, ves, una verdadera porquería, entre otras cosas, habría que poner un text, list, align, center, para que quede centrado, esa, 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 cabecera, si no queda una verdadera, cosa, espantosa, bueno, ahí está, también podemos hacer lo mismo, con, el siguiente widget, si, podemos poner, que todos los widgets, tengan un, borde, de, eh, del mismo tipo, entonces, fator post, 1, le podemos poner, que, eh, tenga, tenga el mismo, o tenga otro, si, eh, como vamos a hacer eso, le ponemos, eh, lo llamamos, a fator, fator post, fator post, fator post, fator post, 1, se llamaba, no, si no me equivoco, hay que escribirlo exactamente igual, fator post 1, y está escrito exactamente igual, muy bien, vamos a ponerle esto, y vamos a hacer, de que, se vea igual que, el header, después nos fijamos, y le vamos a hacer un cambio, y todo eso, y, nos vamos acá, nos fijamos como queda, y miren que, que belleza, pero que belleza, lo que si no me cambio, es, el, font color white, porque no es font color white, es color white, ahí está, es color white, cuando uno ya dice font, y está hablando de font, entonces, ahí sí, queda bien, y, si, se me cambian también los bordes, entonces, le vamos a poner que, los bordes no, border, color, y le ponemos, black, lo mismo acá, border, border, color, le ponemos white, no white, no black, si ya está, white, listo, guardamos cambios, y esto, tendría que quedar, bien, a ver, que nos dice, muy bien, bastante, como le pusimos, el border radius, ahí, en el otro, podemos hacer, que todo quede, de la misma manera, haciendo, esto, copiamos, el border radius, de 15, y, nos vamos acá, y se lo ponemos, a este, y se lo ponemos, a este, y le ponemos, habría que ponerle, también, márgenes, porque, si vemos acá, está todo junto, y no se sabe, donde termina una cosa, y termina otra, y eso, a veces, no queda, muy lindo, entonces, le vamos a poner, un margin, de 5 píxeles, hacia todos lados, lo mismo, acá, control B, margin, pex, y, esto, ahora sí, debería quedar, con sus bordes, redondeados, y, esto está mejor, y, bien, que más, se puede hacer, miren, o sea, la enorme diferencia, que hay, entre una cosa, y otra, y, con una barra lateral, que, se sigue viendo, se sigue viendo, a medida, que uno va, scrolleando, si, con un texto, al pie, y con todo, esto, azul, mucho, no me gusta, pero, bueno, ya veremos, como arreglarlo, otra, de las cosas, que se puede hacer, acá, es, como habíamos hecho, antes, agregar, un div, que el div, no va a estar, en el contenedor, o si, debería estar, en el contenedor, entonces, le vamos, a poner, acá, un div, que se va, a llamar, class, navegación, id, igual, navegación, vamos a hacer, una barrita, de navegación, y, cerramos el div, ¿no? porque, por supuesto, con su slash, cerramos el div, siempre recuerden, los div, son, contenedores, genéricos, igual que los, v-section, después, a la larga, a la hora de ver la página, blogger traduce todo, como si fueran divs, los v-section, también son widths, es de div, perdón, width, son border color, son, son padding, son, nada, tengo un problema, de memoria, a esta altura, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? vamos a aprender un poco lo que son etiquetas de lista, las etiquetas de lista, son las etiquetas ul, que es lo que abren una lista, y se cierran, como etiqueta ul, ¿sí? entre estas etiquetas, esta era la lista, lo mismo que siempre explicamos como el libro, bueno, esto es lo mismo, y le pones el li, y acá le ponemos lo que habíamos puesto antes, ¿no? un a, href, que esto significa, esto va hacia un link, el href es hacia qué dirección va a ir esto, ¿sí? y lo voy a hacer de esta manera, vamos a abrir esto en una pestaña aparte, copiamos esta dirección, y la vamos a copiar acá, pegar, después de href, cerramos, cerramos acá, y le ponemos, este era el último post, creo, bueno, bueno, lo vamos a ir poniendo, le ponemos, post 3, ahí está, y cerramos, la etiqueta a, siempre que cerrarlas en el mismo orden en que se abre, si está li, a, entonces se cierra a, y después se cierra li, o sea, las li contienen a, esa es la cuestión, vamos a copiar, y, no, no vamos a copiar y pegar, lo vamos a poner arriba, porque así nos quedan los post en orden, entonces pongo, li, a, href, igual, y nos vamos, esta era, la otra, la primera, este era el segundo post, que habíamos subido, copiamos esto, nos vamos hacia, hacia donde nos vamos, hacia acá, mi marido con tantas tab abiertas, control B cortas, copiar, o sea, pegamos la entrada, del segundo post, cerramos, acá le vamos a poner esto en mayúscula, para que quede, para que quede, ah no, no importa, después lo vamos a arreglar, con una cosa, CSS, que vamos a aprender hoy también, a, y, li, cerramos, li, y ya está, a Bruce Lee, y cerramos, y por último, otra etiqueta, li, que se va a llamar, ahref, igual, comillas simples, nos vamos al primer post, el primer post, estaba aquí abajo, y entonces, abrimos, en pestaña parte, y, pipipipi, 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 ahí está, cerramos, cerramos, ponemos, post, uno, pist, uno, post, uno, cerramos, la etiqueta, a, cerramos, la etiqueta, li, y ahí está, y tenemos, ya todo, y también, podríamos poner, un inicio, para que nos lleve, a la página, principal, del blog, porque para eso, es una navegación, no es para ver, en realidad, la navegación, es para ver páginas, y para que, todo organizado, no es para ponerlo, hacia, hacia las entradas, sino a un conjunto de entradas, que responden a una etiqueta, eso es la mejor forma, de utilizar este tipo, de, de cosas, eh, HR, es igual, bueno, y acá, acá si, no me voy a ir a buscar, el, el nombre del blog, porque está acá, hasta.com, le podemos copiar acá, le ponemos, pegar acá, con control B, cerramos, cerramos la etiqueta A, y ponemos, inicio, cerramos la etiqueta A, cerramos la etiqueta Li, y, el problema, es que le puse doble comilla, y ahí está, bien, ya tenemos un contenedor navegación, DIR, CLASS, quedó espectacular, muy, muy, pero muy, bien, guardamos los cambios, y vamos a ver, que se ve por acá, ting, y esto va a aparecer, en cualquier lado, acá arriba, miren como aparece, una, esta, esta barra de navegación, no me gusta, como aparece, esa barra de navegación, esto habrá que arreglarlo, con el queridísimo, y nunca bien ponderado, estilo CS, para lo cual, nos vamos a dedicar, a ir, a, a, donde está, vamos a llamar directamente, a las etiquetas, UL, UL, y LI, o sea, todas las etiquetas UL, se van a comportar, de la misma manera, yo puedo seguir armando listas, y todas las UL, se van a comportar, de la misma manera, el DIR, CLASS, navegación, ya está ubicado, en donde quiero, que es arriba, acá arriba del todo, y lo que vamos a hacer, lo podemos poner acá abajo, lo ideal, cuando uno hace, CSS, es ir poniendo las cosas, de manera ordenada, porque si no, después no lo vas a encontrar, te garantizo, que después, no lo encontrás, entonces podemos poner acá, después de body, y ponemos, etiqueta UL, las etiquetas de HTML, se llaman, directamente así, y le ponemos, acá, display block, hace de que todo esto, se vea como un bloque, se vea como un bloque, aunque no haya diferencia, esto se ve como un bloque, perdón, cierto, debería haber, primero llamado, antes de las etiquetas, azul, al bloque, al bloque, al bloque, al bloque, al div navegación, el div navegación, lo voy a llamar, por la clase, o lo puedo llamar, por la otra, da igual, pero cuando uno, ya pone puntitos, ya le gusta poner puntitos, div navegación, y le vamos a poner un back, ground, back, back, backstreet boys, back, ground, black, quiero que esta barra sea negra, vamos a ver si queda bien, negro, no sé si quiero ver que sea negro, vamos a poner, que sea, no tan negro, gris oscuro, si no queda, bueno, si, ahí está, y le podríamos poner que, border radius, como estábamos haciendo todo con border radius, y ya me gustó, las esquinas redondeadas en 15 píxeles, border radius, navegación, y, acá tiene que aparecer, ahí está, bien, ahora si, un display block, si, le ponemos, un, que más le vamos a poner, le podemos poner, inline block, si no me equivoco, si no lo busco, ya a esta altura, ya todos saben que, ahí está, ahora si, le vamos a poner, padding, el primero, vamos a poner que, va a flotar, a la, izquierda, y le vamos a poner, un padding, de, 10, píxeles, entre todo lo que hay, dentro de la etiqueta, un, para que, sirve esto, que acabo de hacer, para que, desaparezca todo, era tondín, era tontín, no, le sacamos, el float, porque eso, es en el, es donde tiene que ir, el float, no en el, porque si no, se me desaparece, de la barra, y le vamos a poner, a esto, este estilo, ta 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 ta, que, acá está, la navigation bar, como debe ir, ya, esta barra me gusta, ves, esta barra me gusta, este color de barra, me gusta, ese es el que yo quiero, que va a quedar, muy linda, esa barrita, se la vamos a poner, aquí, y, esto es lo que no, me acordaba, para que no se vean, los puntos, esto es para que no se vean, los puntos, esto es para que no se vean, los puntos, y le ponemos, ahora si, margin, 0px, padding, 0px, guardamos, los cambios, que hemos hecho, recién, y ahí, ya no están los puntos, bien, y este background, que es el que me gusta, era 333, copiar, copiar, background 3, upper flow, escondido, no, y, ahí está, y, con esto, vamos a tener, nuestra barra, como, quería yo, ah, perdón, le borré, el border radius, esto, el overflow, giren, no, vamos a sacar, el overflow, a continuación, nos vamos a dedicar, a nuestros, li, a nuestras etiquetas, li, que son, las que están aquí, y para eso, lo mejor, será, agarrar, y no, gastarse mucho, más que copiar, esto que está aquí, que para eso está, y para eso, te enseña, mucho mejor, que yo, esta etiqueta, li, float, left, y esto sirve, para que se pongan, left, primero, float, left, luego, le ponemos, al float, a las li, le ponemos, text, color, white, y ahora si, se debe ver, todo, como, debería ser, una hermosa, barra, de navegación, eh, algo, algo, algo estaría pasando aquí, ah, elija, faltaría, y ah, es más, uno puede agarrar y hacer directamente esto, sin estar matándose, escribiendo, y ahora voy a explicar bien el código, simplemente, tenemos la barra que queremos, tal y como está ahí, porque es lo que estoy escribiendo exactamente lo mismo, y haciendo un guardar, tenemos la barra que estábamos buscando, que es esta, ¿sí? sí, 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 bien, eh, ¿a qué vamos con esto? eh, a esto le vamos a sacar el, border, hidden, porque, el overflow, ahora sí, porque si no me quita los border radius, y yo no quiero que me quite los border radius, eh, mala elección, vamos a ponerle, entonces le ponemos el border radius, acá dentro, border radius, keycpx, que es todo, la etiqueta, ul, le damos cambios, y aquí me volverá a aparecer, la, la barrita, habrá que ponerle también, a, este, div, navegación, habrá que ponerle un, margin, 5px, hacia todos lados, no, hacia todos lados, no, margin, eh, bottom, porque quiero que se me separe de, eh, esta parte, del resto, de los, donde se ven los blogs, ahí está, se ha separado, por fin, y a, estos, bueno, esto es lo que quiere decir, list style type, known, quiere decir, de que no se vean en la lista, los puntos que veíamos antes, una lista siempre se va a ver, con puntos, si, este, como con los guiones, entonces le sacamos los guiones, margin 0, padding 0, es que, quiere que no haya, ni márgenes, ni padding, en, la etiqueta, tabúl, el, eh, overflow hidden, eh, la verdad que no me acuerdo muy bien, de que se trataba el overflow hidden, después lo voy a buscar y lo voy a poner, no lo uso prácticamente nunca, el background color, ya se sabe, es el color que tiene esto acá en el fondo, el border radius, es para, tener esquinas redondeadas, como veníamos teniendo en casi todo el blog, y tener más o menos una cosa, ese, ese, esto verde, la verdad que no estaría quedando bien, pero, bueno, eh, luego, li, las etiquetas li, las etiquetas li son estas que habíamos puesto acá, o sea, ul es para empezar la lista, y las etiquetas li es lo que está contenido acá adentro, ¿qué vamos a hacer con esto? eh, las etiquetas li, ah, acá, acá arriba, dice que flotan a la izquierda, o sea, contra esta parte, la parte izquierda de la barra de navegación, li, a, que está llamando tanto, a que se va a comportar de la misma manera la etiqueta li, que la etiqueta a, entonces, esto tiene un comportamiento igual, display, como un bloque, ¿sí? color, color, text, aline, center, ¿sí? centrado dentro del bloque, padding, 14 y 16, estamos hablando de, arriba, y, a la, izquierda, por eso es, arriba, y a la izquierda, entonces, este espacio, se hace con, esos 16 píxeles, que están acá, y los 14 son los de arriba, y, texto, decoración de texto, uno le puede poner, por ejemplo, bold, para que sea en negrita, y guarda cambios, y, te vamos a tener, texto, subrayado, no, negrita, eso es para, era para sacar, el non, es para sacarle, es subrayado, de que es un link, que más, ehm, liahover, o sea, cuando estoy encima, encima de, esto, cambia de color, podría poner, que cuando esté encima, background color, eh, sea, no 111, sino, 999, ¿sí? 999, eh, y, que, no, esta, se lo ponemos acá, vamos a usar esta, para lo que vamos a poner ahora, y text color, va a cambiar a, eh, 0, 0, 0, que es negro, si, eh, 999, es el color más claro, en esta clase de, 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 poner números, tres números, y entonces, vamos a ver ahora, como queda, ven, ahí está, pin, pin, cuando paso encima, se cambia, cierto, que no es text color, es, color, ahora sí, me va a hacer, lo que yo quiero que haga, que se cambie el color de fondo, se cambia, el, color de la letra, a, negro, ¿qué más puedo hacer? en estos, en estos, lo va a tener, les puedo poner, font, family, y le vamos a poner, family, con i latina, family, verdana, que es lo que estábamos usando, en casi todo, y entonces, pum, ponemos esto así, y vamos a tener, unas hermosas, verdanas, que le dan, más prestigio, al blog, esto que antes, había dicho, me quedo, en minúscula, se hacía con, uppercase, en qué contexto, no me acuerdo, texto, 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 tiene que estar por acá, texto, texto, creo que era font, uppercase, mmm, 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 acá, text, 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 no, no, text, I need justify, no 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 acá está que está que tex transform tex transform le vamos a poner de que todo lo que está en l y sea tenga un text me trans form dos puntos a por qué es que quiere decir todo en mayúscula. Y entonces ahora sí vamos a tener un hermoso, acá un hermoso, ahí está, miren qué lindo, ya está. Sí, bueno, vamos a cambiar una cosa más que me molesta realmente, y que es el barra lateral, el contenedor, el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, ¿y dónde estaba la border color? Ah, acá. Le vamos a poner, pongámosle un gris, ese verde, la verdad que queda espantoso. Y ahora sí, guardado los cambios, vamos a terminar este video por acá, y ahí está, perfecto. Ah, acá falta un margen, sin ir revisando a ver cómo es que quiere que quede, ¿sí? Entonces acá le ponemos un margin bottom, bottom, 10px. Es un buen margen para separar las cosas, y que esto quede prolijo como esto. Y ahí está, ahí se separó. ¿Sí? Y esa es toda la cuestión, miren lo que teníamos acá, ¿no? Una porquería, y acá tenemos algo que está más presentable. Incluso, si nos vamos acá a post1, Nos vamos al post1, con el href que habíamos hecho. ¿Ven? Y se ve, acá está. Se pueden poner los comentarios, y todo. Si vamos al post2, vamos a ir al post2, que es este, el audito. El post3, nos vamos a este. El inicio, vemos todos los, este, todas las entradas juntas, ¿sí? Y acá tenemos nuestra, nuestra cabecera, el nombre del blog, y acá tenemos una entrada destacada. Y de esta manera, y con esa barra fija al costado, y que queda bien, está todo perfecto. Bueno, yo creo que no tengo puesto esto para que se vea que cuando uno cierra, se va amoldando el contenido al tamaño de la ventana del navegador. ¿Sí? Pero, es muy bueno de que, poner porcentajes, porque de esa manera, uno puede ver esto. Y, bueno, habíamos pasado de esta plantilla, en el video anterior pasamos a hacer esto, que estaba mucho mejor. Y ahora pasamos a hacer una cosa un poco más profesional, que con sus bordecitos, con su barra de navegación arriba. Con una barra lateral fija, y en el cual se puede ver ahí, con un texto al pie, y esto queda realmente bastante pasable. ¿Sí? También se pueden cambiar ciertas cosas de este diseño. Como, por ejemplo, agarrar y decir, yo no quiero que se vea el día que subí las entradas. ¿Sí? No quiero que se vean las entradas. Perdón, vuelvo para atrás. ¿Sí? Bueno, vamos a diseño. Y acá, en entradas del blog, le ponemos gadget. Entradas del blog, editar. Porque si no, no se enteran. Yo voy rápido y no me doy cuenta de que hay gente que recién está empezando a hacer. Y publicadas por el blog, no quiero que se vean, que las publique yo, ni la hora. Quiero que se vean solamente los comentarios, las etiquetas. La edición rápida es solamente esto, para si lo querés ver vos, para editarla desde acá. Por ejemplo, esto. Yo puedo editar desde esta vista. A veces aparece y a veces no. Eso es una cuestión de blogger. ¿Dónde estamos? Acá. No, acá. En la otra ventana. ¿Qué más? Mostrar los botones compartir. La ubicación no me interesa que se muestre. Puedo creer que se muestre el perfil del autor debajo de la entrada. Y acá te va a mostrar más o menos cómo van a quedar las cosas. Yo puedo poner estos botoncitos debajo del título. Generalmente blogger a esto te dice que lo podés poner así, pero en realidad no queda así. No sé por qué motivo. Eso es un problema de configuración de blogger. De ellos, no mía. Entonces así yo puedo ver más entradas de prueba. Esta es otra entrada. No hay comentarios. Y puedo ver los botoncitos ahí al final. Y puede quedar más bonito. También otra cosa que se puede hacer en el cuerpo es lo siguiente. Y esto es lo último que voy a hacer. Es decirle que en el cuerpo se vean las cosas entradas. Porque si voy a ver. Buscamos cuerpo. Y le ponemos text align center. Es tan fácil como eso. Y guardar tema. Vemos los cambios que hay. Y ahí está. Entonces tenemos las entradas puestas bien en el centro. Que queda lindo. Se le puede añadir una barra acá. Ya que esto quedó más chico. Se pueden hacer miles de cosas. Y fíjense que esto lo hemos visto con CSS. No es que hemos hecho nada raro. Una cosa más. El tipo no terminaba nunca. Tenía un problema de resumen. Se dieron cuenta que cuando entro a post. Esto se me cambia de color. Y cuando vuelvo a inicio. Vuelve a inicio. Porque hay una cuestión. Acá en blogger. Que me está diciendo esto. ¿Sí? Y aquí hay que buscar. Una entrada. Acá teníamos la B section. Que es el cuerpo del blog. Este es el blog 1. Entradas del blog. Que es lo que hicimos en su momento. Y por acá. Que esto es. Creo que es por aquí. Post Entry. Hay que buscar. Una. Justamente. Una etiqueta de Blusher. Que dice. Algo así. Como que si. Estás viendo. El index. Se vea de una manera. Y si no. Que lo veas de otra. Está por acá abajo. Pa pa pa. Pa 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 pa. Ahí hay un. Be if. Be if. Be if. Ah. No. No. No es precisamente ese. Bueno. Eso lo dejaremos. Para una próxima ocasión. En el cual. Vamos a ver. También. Más etiquetas. Blusher. Para. Ver. Este. Arreglar ciertas. Cosillas. Como esa. Que no hace. Que terrible. Es. Es. Re feo que pase esto. No cambia tanto. Pero bueno. Uno. Si esto estaba blanco. Queremos que esté blanco. Si. Y si estamos en inicio. Eh. No. Bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Este. Videito. En el cual. Hemos pasado. De hacer esto. En el anterior. Habíamos hecho esto. Que era bastante. Estaba pasable. Bueno. Esto que. Ya es una cosa. Wow. Che. Pero. Sos un profesional. Papá. Te felicito. Eh. Por lo menos queda bueno. Eh. Haber. Haber visto. Un poco de CSS. CSS. Porque así uno se acostumbra a ver código. Y ver en donde buscar ciertas cosas. Porque muchas. Muchas cosas que aparecen en el blog. Están en CSS. Y uno a veces pasa buscando código. Como si estuviera. En el código de abajo. Si. Y está en esta parte. Que se ve todo azul. El V. Skin. Eso es lo que maneja. Todo. Como se ve esto. Y como se ve esto. Y no hemos cambiado. Nada de código. En realidad. Agregamos. Solamente. No. Ni siquiera agregamos un gadget. Agregamos unos div. Pero gadgets. No. No agregamos ninguno. Y pasamos de ver esto. A ver esto. Y son dos. Plantillas totalmente distintas. De diferente calidad. Eh. Esta barra. Este que estaba acá. Esta. La cabecera. Que antes estaba acá arriba. Las entradas. La entrada destacada. Que por acá. Estaba de este lado. Y las entradas. Que estaban ahí. Ahora están justo en el centro. Y ese texto al pie. Me fui. Pasé. Es este texto al pie. No hemos cambiado. Los elementos. Simplemente. Los redistribuimos. De otra manera. Solamente. Haciendo CSS. Y pusimos estos bordes redondeados. Y una barra fija. Al costado. Acá. Esto también se puede usar. Para poner esto mismo. Se puede poner acá. Y entonces uno tiene una barra de navegación. En el costado. Que siempre está disponible. Para que uno pueda navegar por el blog. En el costado. Simplemente eso. Pero es para que uno sepa. En qué lugar buscar ciertos problemas. Que puede tener la plantilla. Y CSS. Tiene ese poder de. Reubicar las cosas de manera. Extremadamente distinta. ¿Sí? Bueno. Espero que esto les haya gustado. Que les haya gustado. Esta. Esta plantilla. Esta pasable. Y que. Practiquen. Practiquen. Lean. Esto. C-S-T-S-T-E-X. Es muy importante saber CSS. Es una tontería. Porque no tiene grandes cosas. Uno. Puede aprender a. Manejar. Infinitas. Formas. De hacer una plantilla. Hiper profesional. Y hacérsela uno mismo. Sin estar dependiendo de. Betemplates. De otras. O reformar su plantilla. De manera. De saber. Inteligentemente. Qué es lo que uno está haciendo. Bueno. Amigos. Los voy a dejar. Ha sido un gusto. Si les gustó este video. Le ponen un like. Se suscriben al canal. Si tienen una duda. Me ponen un comentario. No me insulten. Porque ya sé que. Mis. Videos son. Extremadamente largos. Pero bueno. Soy un tipo así. Qué le vamos a hacer. Será hasta el próximo video. Y que tengan. Un muy buen día. Adiós.